Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las diez hasta las seis Enrolamos un philip piloteando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Y yo estoy al cien Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamo' a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Esa chale ropa y te dio la palidad Soy la original que te come en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el boom Dentro de la habitación, haciendo cosas feas Uno selfie en el maquino, puesto en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, no le cae una Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandida, no le crean Cuando yo estoy al cien Pumo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven Y si la llamo se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party es simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Aunque es una sátira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con Lifan Vamo' pa' mi cama, terminé muestran Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandido, no le crean Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandido, no le crean Tírame una foto, la subimos y que se enteren To, 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 que de esa nave yo soy la piloto Y si tú no vayas, quiera, hacemos un nomma Todos hacemos un nomma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Y vamos a mi casa, la puse en una maté Ella sabe quién soy, ya quiere que le deje Bandido Para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cachorita, me dice niggi No me toro y es una piqui Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandido, no le crean Tírame una nube, ya no hago una foto, un video pa' retube De todas las gatas, la masa tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y va hasta los milis Que flow va esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le deje Arriba en la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto ve shackea Si dicen que soy bandido, no le crean Yo estoy al cien